Hay un drama de unas mamás cuyos hijos padecen patologías, enfermedades muy severas, muy graves y que las lagunas jurídicas las tienen a maltraer. Hay chicos que, hay que reconocer, tienen decenas de convulsiones diarias. Esas mamás, imagínense lo que es organizar la vida en un contexto signado por esos padeceres. Entonces, de manera que el Estado tiene que terminar de garantizar, haciendo accesibles los avances de la ciencia con un sentido popular, que esas mamás de una vez por todas tengan en calidad, en cantidad y una provisión adecuada poniendo la ciencia al servicio del pueblo realmente para calmar esos padecimientos. Está comprobado de manera empírica que la molécula de CBD, que es la molécula no psicoactiva de la marihuana, empíricamente está comprobado que mejora la calidad de vida de estos chicos y alivia los dramas de estas familias. No puede ser que aún hoy las lagunas jurídicas permitan, por ejemplo, que estas mamás sean allanadas en sus domicilios. Hace falta una verdadera política de formación de las fuerzas de seguridad al respecto. También queremos plantear en este marco que es importante que estas mamás sean liberadas de una falsa grieta, de una falsa discusión, porque hay mucha confusión en torno al tema. Y poder la Corte ser clara al respecto y con todo respeto, sea cual sea el fallo que vaya a tomar y cuáles sean los decires que la Corte vaya a expresar, que lo diferencie de la discusión en relación al consumo de marihuana en niños, niñas y adolescentes, porque realmente impera una vaguedad de mensajes, una plétora de mensajes muy contradictorios a veces en el saber vulgar, en el sentido común cotidiano, donde a veces estas cosas se confunden. Y es importante para estas mamás que su discusión sea bien circuncripta científicamente y que el mensaje de la Corte sea clarificador al respecto, que no se está sirviendo el Estado y sirviendo todas las herramientas institucionales a estas mamás, no se está liberando el consumo de marihuana en niños, niñas y adolescentes. Y ese mensaje tiene que ser clarificador por parte de la Corte, porque la evidencia científica a la altura de estos tiempos ya no discute que es dañoso el consumo de marihuana, es decir, las otras moléculas, el THC, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes que están en edad de desarrollo, en menores de edad.